¡Suscríbete al canal! Los casi ganadores se van a llevar los bultos de Malta India, así que aquí todo el mundo gana. Pero en este momento necesito decir quién fue el ganador en las votaciones de TelemundoPR.com que se va a llevar el espectacular Xbox. Y el ganador de Como Tú, No Hay Dos, gracias a Malta India, el ganador de esta noche lo es Julio Gastón en la percusión. ¡Venga al Xbox! ¡Y para los casi ganadores tienen un bulto de Malta India! ¡Fuerte el aplauso para los tres participantes! ¡Muchachos! Gracias mi amor, felicidades papi, felicidades mi amigo, felicidades percusionista. Y en este momento cerramos con el Grandote Rookie por 200 dólares. ¡Voy para allá! El Grandote Rookie, Edwin y Luis. Edwin, Luis, ustedes dos van a estar participando por 200 dólares. ¿De qué pueblo usted viene mi amigo Edwin? ¿Qué pasa, hermano? ¿Y con quién andas hoy? Con mi hijo. ¿Con tu hijo? Mira, y si usted se lleva los 200 dólares, ¿son buenos? ¡Buenísimo! Que sí que es 200 dólares en efectivo. Y por aquí tenemos a Luis. Sí, Luis, te voy a llamar. Luis, ¿en qué usted trabaja? Yo, de seguridad. ¿De seguridad? ¿Y también boxea, lucha? Sí. ¿Usted qué? Luchador. ¿Usted es luchador? ¿Luchador profesional? Sí. ¿Usted sabe hacer la llave así, la llave de la dormilona? Sí. ¿Y la llave 4 también la sabe hacer? Todita. ¿Y la llave 4 es verdadera? Seguro. ¿Y usted trabaja en dónde? Yo, construcción. Construcción. ¿Usted también es fuerte? Él es luchador. Cuidado. ¿Tengo tiempo para ver si me duele la llave 4? Venga, venga, venga. Y yo siempre he querido hacer esto. Es que yo lo veo en la lucha, siéntate. Yo me siento por aquí. Y entonces, se supone que a mí me duela cuando tú me hagas la... Pero espérate, espérate, espérate. Vamos a ponerla. Me dice, ok, la llave 4. Ajá, como Calitos Colón. No te asustes, preocúpate. Ok. Espera, papi. Es en serio, suave. Ok. Ajá. Y entonces... Me dio pocillo, te estoy velando. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Mira, ven acá. Y la dorminora, ¿cómo es? ¿Tú sabes hacer la dorminora? ¿Cómo es la dorminora? ¿Cómo es? Pero suave. Cuidado, cuidado. Está bien, está bien, está bien. De momento, de momento lo vi. Mira, espérate, que tengo el celular por aquí. Ok, muchachos. Luis, Edwin, 200 dólares. ¿Quién usted va? Caro Cruz. Cara. Vamos a ver cuál va adentro. Usted va adentro. Venga para allá. Luis, vamos para afuera. Mi pana, póngase aquí la correa de finito. Finito ya, si Dios quiere, viene la semana que viene. Ya está súper, ya está mejor. Viene para acá. Seguimos con el grandote finito. Pero hemos querido seguir haciendo el juego porque queremos regalar. Y para ustedes es más fácil porque es mejor enfrentar a Luis o a Edwin que enfrentar a finito. Luis, si tú sacas, mira, sí, tú lo puedes coger donde tú quieras. Mira lo que vamos a hacer. Luis, si tú sacas a Edwin del cuadro, las dos piernas en 10 segundos, tú te llevas los 200 dólares. Ahora, si Edwin, Edwin, logra quedarse dentro del cuadro 10 segundos, él se lleva los 200 dólares. Tú lo único que tienes que hacer es quedarte dentro del cuadro y te llevas los 200 dólares. Pero tú, Luis, lo tienes que sacar del cuadro en 10 segundos. Luis, importante. Es de frente. Es de frente. No queremos que nadie se lastime aquí. Esto es un juego para pasarla bien para que se ganen dinero. De frente, no lo puedes jalar por el lado. ¿Está bien? Jalar. Muy bien. Edwin, ¿usted trabaja en construcción? Sí, exacto. ¿Usted trabaja todos los días en construcción? Sí. ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y un ejemplo, ¿qué usted hizo hoy? Yo hoy nada, lo cogió libre para venir para acá. Lo cogió libre. Saludos al jefe de mi amigo que lo está viendo. Saludos, Edwin. Que Edwin te manda saludos, que lo cogió libre porque le dio la gana, porque venía para acá. Edwin, no podía decir eso. Te estás viendo. Dije, es que me sentía mal. Edwin, ¿por qué no fuiste hoy? Estás enfermo. Ah, muy bien, muy bien. Así está, muy bien. Mira, Edwin, pues ya sabes. Luis te quiere sacar. Si él te saca de aquí, él se lleva los 200 dólares. Si tú te logras llegar aquí adentro en 10 segundos, quedarte, tú te llevas los 200 dólares en efectivo. Finito, si Dios quiere, viene la semana que viene. Luis, es de frente el luchador. Y ya estoy sintiendo por aquí el dolor aquí de la... ¿Estamos listos? Señoras y señores, el grandote rookie por 200 dólares en 3, 2, 1, 10 segundos. ¡200 dólares! ¡200 dólares! ¡Se lo llevó el wino 200 dólares! ¡Ahí está con el nene! ¿Ese es tu nene? Sí, dale. ¡Feliz Día de los Padres! ¡Dale un besito a tu nene! ¡Mis amigos! ¡Feliz Día de los Padres! ¡Felicidades a todos 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 los padres!